Señores estudiantes, bienvenidos a una nueva tutoría en la materia de relaciones internacionales y globalización. Les saluda su profesora Loreto Saez Peso. El tema a tratar hoy será el tema de política exterior y también derecho internacional. Dentro de la política exterior, hablando del comportamiento que tienen las naciones-estado dentro de ese tema. Hay muchos por qué en relación a la materia de política internacional. Es por esta razón que en este capítulo se estudia mucho el tema de política exterior comparativa. De manera general se afirma que existen tres aspectos fundamentales que pueden ser señalados como lo que buscan las naciones-estado en concepto de interés nacional. Y estos son asegurar la supervivencia física de la patria, esto quiere decir proteger la vida de los ciudadanos y mantener la integridad territorial de sus fronteras. Otro concepto de interés nacional puede ser promover el bienestar económico de sus habitantes y por último preservar la autodeterminación nacional en lo que respecta a la naturaleza del sistema gubernamental del país y a la conducción de los asuntos internos. Hay muchos problemas en esta conceptualización de lo que es el interés nacional. ¿Se debe restringir acaso también las importaciones para permitir la supervivencia de la industria doméstica? Nos preguntan Rochester y Pearson en el texto básico. También nos dicen las tres metas antes indicadas como intereses nacionales pueden ser en algunos casos incompatibles. O también nos dicen que el interés nacional puede beneficiar a la nación como a un todo o también en ciertos casos beneficiar solamente a algunos factores privilegiados. No todos los líderes emplean los mismos criterios para establecer cuáles son sus intereses nacionales. Ese es el problema de la conceptualización de este tema que es el interés nacional. Otros problemas para conceptualizarlo es, para algunos gobiernos no es suficiente con las tres metas básicas que vimos antes, ya que tienen intereses adicionales, por ejemplo, el prestigio personal. ¿Cómo podemos determinar dónde termina el interés nacional y dónde comienza el interés internacional o de la comunidad mundial? Es así como los intereses nacionales limitan la política exterior y existen diversos factores que también la afectan, los mismos que son profundamente estudiados por los autores del texto y que los vamos a ver a continuación. Estos son los factores que limitan los intereses nacionales. Pueden estar dentro de ellos los factores sistémicos, que son las condiciones del ambiente externo de un país. Por ejemplo, la geografía, las condiciones a lo largo de las fronteras naturales, las interacciones y vínculos internacionales, esto es, que dependen de la política de la condición geográfica y de la cultura de esa nación-estado. La estructura del sistema internacional, esto es la orientación de las comunicaciones, intercambio de visitas diplomáticas, formación y disolución de alianzas. Estos son los factores sistémicos. Otros factores que influyen en los intereses nacionales son los atributos nacionales. Los atributos pueden ser las características de la nación-estado. Primero, el atributo demográfico, que es el tamaño de la nación-estado, la motivación, las habilidades y la homogeneidad de la población de ese país. Dentro de estos atributos nacionales también están los económicos. Quiere decir, la demografía relacionada con la economía, el tamaño de tasa de crecimiento, la economía, la riqueza nacional, la naturaleza del sistema económico. Y también constan dentro de estos los atributos militares, los tamaños de sus fuerzas armadas, el número de armas, el nivel de preparación militar, los gastos de investigación y de desarrollo en este ámbito militar. El último factor que influye en los intereses nacionales es el factor o atributo de idiosincrasia, que son factores subjetivos. Sobre estos factores hay autores que se apegan a la teoría del gran hombre o de la gran mujer, señalando aquellos individuos que han influido en la historia. Es así que tenemos grandes políticos internacionales que a través de sus factores de idiosincrasia, de personalidad, de cómo son ellos, han marcado las relaciones internacionales. Por ejemplo, el expresidente de la Unión Soviética, don Mikhail Gorbachev, Hitler, Mao, Margaret Thatcher, Yeltsin, ellos son algunos de los ejemplos de factores o atributos de idiosincrasia. Dentro del proceso de política exterior, se menciona en el capítulo que vimos antes que hay factores de idiosincrasia que pueden hacer variar la política exterior de una nación. La formulación de la política exterior difiere de país a país y en sus deliberaciones los líderes están sujetos a experimentar también presiones psicológicas. Por lo dicho anteriormente, la política exterior rara vez está constituyendo por un plan único y de carácter general, más bien por una serie de cientos de decisiones que caen dentro de diferentes categorías y que seguidamente las vamos a detallar. Las decisiones en materia de política exterior, basado en el paradigma realista, se toman asumiendo que son un proceso racional de funcionarios del Estado. Una visión alternativa y en algunos casos acertada respecto de la política internacional considera el establecimiento de la política de los gestores de la política como un cuerpo pluralista de individuos, o sea, grupos de organizaciones que pueden actuar o no actuar de forma racional y quienes responden a estímulos de carácter doméstico y no solamente a estímulos que provienen del exterior. Basada en esta experiencia histórica, la población de una nación puede mantener algunas concepciones que se basan en una experiencia personal de esa nación-estado. Y dentro de estas decisiones que se dan en política exterior tenemos las macro decisiones, que son los niveles de gasto de defensa y de ayuda externa. Existe un marco de tiempo relativamente largo para asumirla o tomar esa decisión y participan una gran variedad de actores. No es una decisión que sale solamente de un político o de un grupo de políticos. Normalmente puede verse la persona asesorada por otras personas o por otros especialistas. También existen dentro de la política exterior las micro decisiones. Son aspectos relativamente pequeños en cuanto es de la burocracia a su alcance. Implican además un bajo nivel de amenaza. El estado no se va a sentir amenazado por otro gobierno o por otra institución y se toma en bajos niveles. No requiere tanto movimiento de lo que es el estado. Y las más fuertes son las decisiones de crisis. Esta está caracterizada por una alta sensación de amenaza. El estado se siente amenazado. Suceden además en un marco de tiempo limitado, lo que obliga a tomarle de forma inmediata. Y hay además la participación de los funcionarios de más alto nivel del gobierno para llevar a decidir sobre esta situación de crisis que puede estar viviendo una nación-estado. Dentro de estas decisiones también hay factores no racionales que pueden desviar la definición de la situación. Pueden también impedir que se tomen ciertas opciones de política exterior y pueden conducir además estos factores no racionales a decisiones que tienen excesivo bajo riesgo o excesivo alto riesgo. Impedir así una adecuada implementación y evaluación de las decisiones. En asuntos internacionales se habla del relativismo moral, particularmente por la presencia de las diferencias ideológicas y culturales extremas que con frecuencia se presentan en los pueblos o en las naciones-estado. Otro problema que se da en este tipo de decisiones es que si un país puede inducir a otro a actuar de una forma moral si ellos no están inclinados en tal sentido. O la tentación además de justificar medios cuestionables si el país se encuentra en la búsqueda de fines nobles. De esta forma hemos concluido este capítulo. Les agradezco su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.